Hoy que ya sabes lo que siento yo Y cuánto me costó decírtelo Las cosas en la uni no me fueron bien Yo no sirvo para ser un doctor Música es lo que me gusta a mí Baterista, rockero quiero ser Tengo una bata que suena muy bien Y en la manta yo lo voy a llenar ¿Vas a ayudarme? Contéstame, no, no, no Respóndeme, tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, no, no Respóndeme, tendrás que hacerlo ahora Viejo, comprende que no todos son Grandes doctores como tú Este es el mundo que siempre soñé No me obligues a tener que huir Suelta mis riendas Contéstame, no, no, no Respóndeme, tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, no, no Respóndeme, tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, no, no Respóndeme, tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, no, no Respóndeme, 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 no, no, no No, 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 respóndeme ahora No, 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 respóndeme ahora Ahora, ahora, ahora No, 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 respóndeme ahora Respóndeme ahora